Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de los yankees dale like a este video si apoyas al equipo de los yankees llegamos al dia mas esperado en este video voy a darte los canales los horarios y donde ver el juego de los yankees vs dodgers amigos juego 4 aquí se decide amigos si los yankees pierden ya no hay otro juego que primeramente voy a darles a ustedes los horarios estamos hablando de mexico centroamérica que va a comenzar a las 6 pm panamá colombia perú ecuador comenzara a las 7 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 8 pm argentina uruguay chile brasil 9 pm en españa 1 am ya del día siguiente muchos me dicen que a donde van a transmitir este juego de los yankees vs dodgers ok amigos noticias lo pasarán por la señal estamos hablando de spien fox sport dines plus o por la señal de univision si quieren ver este estamos haciendo juego de los yankees vs dodgers totalmente en vivo y gratis nada mas tienen que suscribirse a este canal esta pactado para darse el dia de hoy martes 29 de octubre de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando y de que ciudad o de que país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los juegos correspondientes de la serie mundial de béisbol 2024 amigos tienen que ponerse las pilas los yankees si quieren seguir jugando bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterrate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo